Hay una encuesta que se acaba de publicar hoy en el diario Perú 21 y la gestión de Rafael López Aliaga obtiene hoy su más alto nivel de desaprobación y su más bajo nivel de aprobación. Claro que a mí me llama la atención cómo es posible que haya 36% de gente en Lima que todavía apruebe la absoluta e incompetente gestión del alcalde de Lima. Pero hay un 56% que es probablemente el nivel más alto de lo que ha tenido, ha llegado a, bueno, ha tenido 39, digamos, ha empezado con 39% de desaprobación, hoy tiene 56% de desaprobación. Estamos hablando de 18 puntos porcentuales más, ¿no? De incremento de desaprobación del alcalde. Encuesta que se publica hoy, no sabe, no opina 8% y la gente que aprueba aún la gestión de Rafael López Aliaga está en 36 puntos porcentuales. Tremendo reto para que por lo menos haga si quiere el 5% de lo que ha prometido. Nada, ¿no? Nada. Se necesita hacer carrera política. No hay dos ejemplos extraordinariamente claros de cómo por creer que se puede, porque se ha sido sindicalista y se ha parado al magisterio, probablemente en la huelga histórica más importante de los últimos 15 años puede ser presidente de la República. Ahí está el fracaso absoluto de Castillo. Vergonzoso. Para la izquierda que debería vivir con la cara tapada, ¿eh? Absolutamente con la cara tapada. Ni ganas de salir a la vereda debería tener la izquierda en el Perú. Después de este azul. Pero la derecha puede decir que yo sí me salvo creyendo que porque ha sido el expresario exitoso. Miren cómo puedo decir de un lado a otro lado. Un dirigente exitoso como dirigente, huelguero, huelguista, como ustedes quieran. Fracasadísimo. Pero un empresario exitoso que se lleva el 50% del billete que se produce como turismo en Cusco. Que no sé qué, que ha trabajado en finanzas internacionales, que es gestor privado, que ha trabajado con la banca internacional. Fracaso absoluto de alcalde. O sea, el asunto es saber hacer carrera política. Necesitamos formar cuadros políticos. Vengan de... Ah, eres sindicalista. Correcto. Perfecto. Ese es tu origen. Ah, eres buen empresario. Correcto. Automáticamente ni por lo uno ni por lo otro puede ser ni buen presidente ni buen alcalde. Carrera política. Formación de cuadros. Técnicos y políticos en los partidos. Pero bueno, si no hay ni partidos, ¿qué cuadros vas a tener? Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina